qué tal amigos cómo están bienvenidos de nuevo a un episodio y un nuevo tutorial en esta ocasión nos vamos a enfocar en cómo poner un avatar en una skin bien así que bueno para aquellas personas que probablemente están viendo este vídeo como su primera vez por encima de la pantalla estarán pasando varios de los vídeos de todas maneras hay una lista particular de personalizar aurora y demás para poder entender un poco las aplicaciones que vamos a usar aquí y puedan estar más en contexto con el vídeo que vamos a hacer el día de hoy dicho esto ya saben que nos debemos crear una carpeta donde vamos a extraer nuestra skin pero en este caso hay dos carpetas que hay que crear para uno extraer el la skin con el avatar utilizando esta aplicación ya saben buscamos donde dice extraer ubicamos las carpetas de acuerdo a la skin voy a dejar la skin con el avatar en la descripción y vamos a utilizar una default que siempre es como la base las nombramos ya saben una con y otra sin skin hacemos las extracciones respectivamente hasta que diga satisfactoriamente vamos a entrar en la primera con el avatar vamos abrimos el aurora skin estando aquí bien vamos a buscar en nuestra pestaña sí o bueno le vamos a dar salvar como le vamos a colocar un nombre aleatorio para efectos de este tutorial ustedes pueden elegir el que les convenga bien salvamos esto cerramos vamos de nuevo a nuestra carpeta vamos a cambiar el nombre algo que hemos hecho en un tutorial anterior vamos a ponerle el nombre de aurora skin bien vamos a abrir el archivo pero antes vamos a enfocarnos en el main en el aurora main bien aquí vamos a entrar arriba y vamos a cargar la skin que acabamos de crear por decirlo de esta manera y ha abierto esto vamos a entrar en capas en capas y vamos a subsiguiente donde dice aplicación de capas y vamos a buscar ahora el avatar en el no entiendo personalmente porque no se ve el avatar pero allí está lo vamos a ver al final del vídeo espero que a ustedes si se les pueda ver la figurita que todos conocemos como el avatar lo pueden manipular utilizando los distintos los distintos puntos lo pueden achicar lo pueden agrandar obviamente si tuviese la figura sería un poco más fácil pero esto va a hacer que ustedes puedan previsualizar antes de cómo se verá el avatar en nuestra skin pero les aseguro que funciona no le vamos a dar guardar sencillamente lo cerramos y ahora vamos al procedimiento con la skin de faul la que no lleva el avatar vamos a abrir bien en esta ocasión salvar como también el mismo procedimiento el pro por lo menos el procedimiento inicial le colocamos un nombre de prueba también copiamos el aurora skin bajamos olvide recordar que en el primer skin con el avatar cuando seleccionamos el avatar debemos copiarlo esto se hace con la función control c aquí control c aquí abrimos el main de la skin que no tiene el avatar y buscamos lo mismo aplicación de capas y al final clicamos como para seleccionar el espacio y le damos control b control b para pegar esto es un comando universal de windows bien ahí pueden ver que se ha pegado nuestra skin que copiamos de la anterior y ahora la vamos a reubicar en medio de estas dos funciones bien ahí la vamos a reubicar y le vamos a dar exportar como binario aurora main sobre escribimos si quieres previsualizarlo adelante ahí está nuestra skin se lo puedo asegurar y eso lo vamos a comprobar ahora cuando vayamos a la consola cerramos acá nos devolvemos para poder comprimir la skin que acabamos de modificar con el xzptool le vamos a dar build versión número 1 y buscamos la carpeta donde hicimos la modificación ok no nos vayamos a confundir porque tenemos dos carpetas donde hicimos la modificación le damos a aceptar guardamos la skin con el nombre que ustedes quieran ya saben que también hay un video que pueden verlo para ponerle el nombre personalizado esperamos a que se comprima como debe ser nos va a decir que todo ha sido satisfactoriamente realizado allí lo ven y vamos ahora a nuestra consola que de entrada va a ver el avatar vamos a ver el resultado y ahí está si se dan cuenta es exactamente lo mismo no tiene ninguna edición por ejemplo si si creen que es un skin con la que hemos trabajado en videos anteriores no lo es los botones siguen en su color por default todo está tal cual no tiene ningún cambio sino el que acabamos de hacer para que el ex nuestro avatar apareciera allí y básicamente esto sería todo por el video de hoy no olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar y no olviden la campanita para los próximos videos una vez más muchísimas gracias por su tiempo y nos veremos en un próximo video hasta luego chau